Le comento que en nuestro programa de GEN TV Opiniones, diputados del FMLN argumentaron sus propuestas de incremento al salario mínimo. Acompañando la propuesta del órgano ejecutivo de incrementar el salario mínimo, diputados de la Comisión de Trabajo del FMLN ratificaron en el programa GEN TV Opiniones su compromiso con los trabajadores para que el salario mínimo urbano alcance los 300 dólares y en la zona rural 250. Ideal sería que tanto la ciudad y el campo sea uno solo, pero no lo podemos hacer de la noche a la mañana, es un proceso. Y entonces nosotros atendiendo a esas propuestas es que dijimos, nos parece que la propuesta del gobierno es la más razonable. El ajuste va a beneficiar en este caso a 61.047 personas, siendo un 37% de toda la población que gana menos de 250 dólares y 300 dólares en el sector urbano. Lamentaron el doble discurso de diputados de ARENA y de algunos empresarios sobre este tema. ARENA no ha dicho que respalda la propuesta de la ANEP, precisamente porque los sectores laborales, la clase trabajadora está pendiente, porque ARENA tiene un discurso elegante en los medios, pero una práctica contraria a los intereses de la clase trabajadora. La Asociación Nacional de la Empresa Privada propone incrementar anualmente el 3% al salario mínimo, cantidad insuficiente que no cubre la canasta básica ampliada. Por ejemplo, ahorita estuviéramos en el año 2018, según la propuesta de la ANEP, el salario en el área urbana sería de 275 dólares. ¿2018? 2018. Esa sería la propuesta. En el sector rural hablamos de 129 dólares. Que se aprovecha del trabajo de ellos y ellas para aumentar sus ganancias. Eso implica que para lograr ese propósito tiene que pagar salarios bajos. Es decir, no le interesa que el trabajador tenga salarios dignos, que tenga salarios que alcance para cubrir sus necesidades básicas. Ese no es el problema del empleador o del empresario. Su problema es de qué manera va a obtener mayores ganancias. Para el FMLN es urgente ajustar los ingresos de los trabajadores a sus necesidades básicas. Por ello, buscarán aprobar en la Asamblea Legislativa un recomendable para que el Consejo Nacional del Salario Mínimo autorice el referido aumento.